¿Qué le pasa, don Santiago? Le noto que le he caído. Raúl, ¿tú sabes guardar un secreto? Pues, aunque me veas con estas pintas, yo en realidad soy millonario. Tú me digas. ¿Cómo quedaste? Impresionado. ¿Eh? ¿Qué hago? Dame suerte. Creo que la va a tener el señor. Hola. Hola. Soy Santi. Cristina. Ah, encantado. Te veo mucho por aquí. Sí, sí, tengo a menudo, sí. ¿Qué, probaste el menú Michelin? No. ¿En serio? Pero eso hay que cambiarlo, ya podemos ir un día juntos si quieres. Vale, pero eso sí, antes de vernos me gustaría dejar claras algunas cosas. Sí, claro. No hago beso negro ni sado. Por supuesto, nada de lluvia dorada ni guarradas de ese tipo. Si quieres un trío, la tarifa es doble. Y la chica la pongo yo. Para todo lo demás, va a acercar. Bueno, pues espero tu llamada. Si yo fuera rico. 15 de noviembre en Cines.